... Buenas tardes a todas y todos. Comenzamos con la actividad que es parte del proyecto del Centro para la Excelencia Académica, el fortalecimiento de la investigación transdisciplinaria en el recinto de Río Piedra. Este es el tercer taller de esta nueva etapa, ya con los grupos forjados y con un grupo nuevo que se desarrolló en el taller anterior. Como ustedes podrán notar aquí, nosotros hemos ido cambiando los principales autores, los secundarios y los terciarios, porque es un trabajo colaborativo, colectivo, creemos que sea también un proceso transdisciplinario el de hacer los talleres. Y en ese sentido, pues, nos hemos dividido la presentación. Y la primera parte, entonces, va a estar a cargo de Gloria. Este es el esquema de la presentación, como ya les dije, y una parte fundamental va a ser el trabajo entre los grupos. Con Gloria Durán, con ustedes. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué entendemos por integración del conocimiento? Pues, cada vez que se hace necesario reconocer las vinculaciones y conexiones de las diversas dimensiones de la problemática que abordamos, nos enfrentamos a cómo las vamos a concebir y cómo las vamos a manejar de una forma integrada. Precisamente es lo que caracteriza ese tipo de investigaciones. Los expertos dicen que esta investigación ha estado frecuentemente vinculada con los términos holismo, unidad, síntesis, conexión, vinculación, intersección, fertilización y tejido. Se trata, pues, básicamente ya, como dijimos antes, de integración de conocimientos heterogéneos y de la correspondiente integración de patrones metodológicos y ontológicos en la investigación, según Berger y Canber. La integración viene a ser un proceso por medio del cual hacemos interdependientes y solidarios elementos que estaban disociados al inicio, propiciando que puedan funcionar de manera articulada. La integración del conocimiento no se superpone, es decir, no pierden identidad, como en una síntesis. En este tipo de investigación, los conocimientos se integran. Otros autores dicen que es la operación cognitiva que establece una conexión nueva, que antes no existía o no se reconocía, entre diferentes entidades en un contexto dado. También es un proceso social. Esta característica es bien importante, porque los participantes comparten y discuten, pues, de forma abierta y reflexiva las diferentes perspectivas. Como ven en la imagen, hay representación, pues, de diferentes culturas. Aquí, el proceso cognitivo social está relacionado con diferentes clases de entidades para propiciar, precisamente, nuevos conocimientos. Se refiere, aquí se refiere al mutuo intercambio de ideas y aprendizajes acerca de diferentes valores y puntos de vista. Inicialmente, viene a ser el desarrollo conjunto de un entendimiento teórico y compartido del problema a investigar. La integración se lleva a cabo cuando los investigadores incorporan un nuevo saber a sus saberes anteriores, reestructurando su universo interior y aplicando los saberes integrados a nuevas situaciones concretas. Ahora los dejo con Aníbal. La integración transdisciplinaria, pues, es un proceso en el que, o sea, como se ha mencionado, se integran distintos conocimientos y hay un proceso de conocernos inicialmente que puede ser una, lo que se denomina como una prueba de ácido, ¿verdad? En este proceso se influencian los temas de investigación por distintas personas y tenemos que tener entonces en cuenta que las metas a ser alcanzadas por el proyecto tienen distintos stakeholders. Esto es importante porque ya no es la persona o el académico o el investigador quien establece únicamente cuáles son los intereses de lo que se va a atender, sino que al surgir de un problema de investigación, pues, tiene que ser involucrarse a todas esas personas que están impactadas de cierta forma por ese problema, tanto directa como indirectamente, pudieran tener una opinión en ese proceso, una posición al respecto, unos intereses que están vistos ahí y tendrían que incluirse en ese proceso de investigación, incluso desde el proceso de seleccionar el problema y diseñar las estrategias para atenderlo. En el proceso de integración transdisciplinaria, pues, tenemos que distintos cuerpos de conocimiento se tienen que integrar, se tienen que interrelacionar, y eso es importante porque al reconocer que hay distintos cuerpos de conocimiento, tendríamos que reconocer de entrada que hay una frontera entre las teorías y las prácticas de cada uno de esos cuerpos de conocimiento. En ese proceso de integración está la cognitiva sistemológica, que es la que vincula la base de conocimiento disciplinaria con otros saberes, o sea, cómo esa disciplina ve el mundo y trabaja y se acerca a los problemas que se entienden que son en el méritorio de investigación, una parte que es, una dimensión que es comunicativa práctica técnica, que es cómo nos hablamos entre distintas disciplinas, entre distintas culturas, entre distintas personas, ¿verdad? Y la parte de su tierra organizacional, que es cómo nos relacionamos entre los miembros del grupo de investigación. que son importantes en reconocerla y atenderla para poder desarrollar una investigación de un proceso de integración disciplinaria. Para ello, pues se pueden atender desde dos vertientes, una que es la peorica, que es cuando se tocan las relaciones a nivel global, que es desde nuestros puntos de vista y visiones del mundo y desde donde vamos a hablar para actuar en el mundo, y la metodológica, que es la que establece cuáles son esas interconexiones que tenemos entre distintas disciplinas y cómo podemos entonces tender esos puentes, ¿verdad? Dentro de ese proceso, pues está una perspectiva que es horizontal, que es la que la vincula a las disciplinas que están en el mismo nivel de análisis. Es decir, no se va a privilegiar ninguna disciplina sobre otra, sino que todas entendemos, y no tan solo disciplinas, sino otros saberes también. Y en este, pues, presenta este ejemplo de la perspectiva genética en biología con la perspectiva molecular en química. Y la otra, que es la vertical, que vincula dominios de conocimiento en diferentes niveles. Es decir, en esta primera fase vamos a verlo desde privilegiando, por decir así, ¿verdad? O vinculando este conocimiento con esta otra disciplina, que, pues, entonces, en este caso, pues, plantea la perspectiva intrapersonal en psicología con la social en la planificación urbana. Hay tres, seis categorías que se pueden plantear para ese proceso de integración. Una es la definición de conceptos y marcos teóricos. Y esto es básicamente, pues, cómo llamamos las cosas cada cual, ¿verdad? Cómo vemos el mundo, cómo entendemos las cosas desde una cuestión de definir los conceptos. Luego, en el proceso de formulación de las hipótesis, tiene que haber ese proceso de definirlo colectivamente, que no entendamos desde distintos cuerpos de conocimiento, pues, que eso significa algo y cuando vayamos al mundo o a la hora de integrarlo, pues, entonces, tengamos esas diferencias. Yo creo que lo que hemos visto en los grupos ha estado bastante este proceso de, en ese proceso de formular las hipótesis y el proyecto de investigación, pues, hemos visto bastante ese problema o ese asunto de la integración y lo complejo que puede ser. Luego, el desarrollo de métodos integrativos para poder adaptar los métodos de investigación, esto requiere que no tan solo combinemos y hagamos un bufet de distintos métodos de investigación, sino que estemos comprometidos y veamos que cada uno de esos métodos aporta al desarrollo de conocimiento. Si no entendemos eso, o si no partimos desde esa perspectiva, pues, vamos a tener problemas. Luego, en el diseño de procedimientos de evaluación de los resultados, si nos proponemos atender un problema real, tenemos que establecer un proceso para evaluar si estamos cumpliendo y acercándonos a esa resolución de los problemas. Como quinto planteamiento, pues, el desarrollo y aplicación de los modelos en donde se entrelazan las descripciones teóricas y empíricas, pues, donde veamos cuáles son las aportaciones de cada cual en ese proceso y como sexto elemento, pues, la creación de objetos de frontera. Es decir, cuáles son las limitaciones que tiene esto que estamos proponiendo o desde las disciplinas de donde partimos. Y yo creo que esto básicamente son estos seis pasos que se proponen, o seis categorías. En el proceso de integración tan disciplinaria, pues, debe estar precedido por un proceso de diferenciación. Es decir, donde reconozcamos cuáles son las diferencias de cada cual y no pensemos que todos somos iguales. Reconocemos cuáles son nuestras diferencias, las explicamos, las entendemos y vemos por qué hay esos distintos enfoques, expectativas e incluso relaciones de poder. Para ello, pues, es necesario a veces y muchas veces que redefinamos los conceptos principales. Si estamos hablando de distintas cosas, de integrar conocimiento, pues, la integración para una gente es una cosa y para los matemáticos, pues, es otra cosa, la integración, ¿verdad? Las integrales. Y tenemos que entonces redefinir qué es lo que vamos a entender como colectivo sobre ese concepto principal. Luego, la ampliación o extensión de los significados más allá de una sola disciplina. Es decir, qué puentes nuevos estamos tendiendo, como planteaba ahorita la compañera. Y a nivel organizacional, que se crea un terreno común al clarificar cómo interactúan las distintas dimensiones. Es decir, que no soy yo únicamente como conocedor de esta disciplina, que me llevo todo el conocimiento y no hay un proceso donde se clarifiquen las interacciones que debemos que tener. A partir de aquí, pues, se proponen cuatro principios para tomar en cuenta la investigación transdisciplinaria, que es la variación o pluralidad de opciones, donde, pues, eso se hace en la marcha, ¿verdad? Ese proceso de pluralidad de opciones que se van surgiendo sobre el problema que estamos investigando. Vamos construyendo colaborativamente la plataforma para la integración. Es decir, no necesariamente desde el inicio de la investigación vamos a saber cómo se integran los conocimientos. Accionar de forma recursiva. Es decir, damos un paso y miramos, reflexionamos si ese paso que se dio era el que se debía dar. Si no, hacemos los cambios metodológicos para el próximo paso que vamos a dar. Y usar una racionalidad comunicativa, lenguajes comunes, traducción, negociación, mediación. No es como que yo soy el que sé y el resto no saben, sino que tenemos entonces que estar en esos procesos de mediación y aprendizaje social, que es parte importante, un aprendizaje colectivo en el proceso de transdisciplinaridad. Los dejo entonces ahora con el doctor Olemiro para las estrategias para la integración. Este es un aspecto fundamental, ¿verdad? Lo que se procura que ocurra entre los grupos es que hay un aprendizaje común. Hay que buscar mecanismos, ¿verdad? Estas son algunas estrategias. Talleres, conferencias, lo que se llama conferencias de consenso, planificación colaborativa, construcción colaborativa de discursos. Es decir, que hagamos pronto un discurso donde cada cual va aportando una parte. Y lo hagamos dinámico y recursivo. Eso es una estrategia para que se dé ese proceso de aprendizaje común en los grupos. De que son mecanismos fundamentales de que podamos dejar salir lo que yo conozco. Y cada cual hace lo mismo y lo vamos entonces vinculando. Un aspecto fundamental que tiene que darse en trabajos grupales, en cualquiera, es que empieza a desarrollarse un proceso de confianza. En la medida en que buscamos puntos en común y reconocemos los que no son en común. Porque eso, ¿verdad? Lo que decían Aníbal y Gloria es fundamental. Uno de los pasos es que reconozcamos esas diferencias y las valoremos. Porque en las diferencias es que está también en enriquecimiento. Hay más puntos de vista y más perspectiva, mucho mejor. Tratar de buscar uniformidad. Entonces, claro, en el proceso esas diferencias no se pierden del todo. Porque si no, también se pierde poco de la riqueza que tienen. Deben estar manteniéndose también ahí hasta que encontremos un terreno común. Y en otros lugares, pues no hay terreno común. Pero en ese terreno común es que vamos a hacer el ejercicio de integración. Esto es lo que yo estaba mencionando ahora. Ahora, el proceso de integración va a depender de cuán informado esté en cada integrante del grupo o de lo que el otro tiene que aportar o lo que el otro pueda aportar. Una de las cosas que hacen muy difícil el proceso es que yo me guarde cosas. Yo no voy a decir todo lo que sé porque entonces lo que me diferencia, lo que me distingue, lo que me hace, lo que me da una posición de jerarquía, la estaría entonces perdiendo. Yo no sé cuántos colegas profesores hacen eso con los estudiantes para que no vaya a haber un nivel de negación o de igualación. Pero aquí el proceso es que haya un nivel, ¿verdad?, de interpenetración, de integración. Y que para que funcione el proceso, tenemos que ir a eso. Si no estamos dispuestos a eso, pues entonces trabajamos de otra manera. Aquí hay que tener esa disposición, ¿verdad? De que ese conocimiento compartido, pues sepamos en qué terreno cada cual puede aportar y lo recuperemos, ¿verdad? Se propone en la literatura un término como un epistemediador en el proceso ese de mutuo aprendizaje. Que haya, que puede ser y debe ser una función que sea rotativa, compartida, no que haya una persona que adquiera únicamente esa tarea. Eso es más bien una función, no es una persona o un líder o qué sé yo. Es una función lo importante, ¿verdad?, que es cargarse de la comunicación tecnológica, virtual, tamaño y estructura de los equipos, las diferencias de poder que se establecen ahí, o que se creen, imaginarias o reales, ¿verdad? Porque podemos estar ahí con gente que tiene vínculos con estructuras que son, ¿verdad?, y influencias más allá de las que tienen otros. Y son también stakeholders importantes a tomar en cuenta lo que pueden aportar a una solución de un problema, ¿verdad?, están más vinculados quizás a los que hacen la política pública versus los que la padecen o la sufren en las comunidades, ¿verdad?, pero en un equipo de investigación, pues son elementos importantes. Y también el proceso de organizarles que esa revisión por pares, y uso el término pares extendidos, que no lo menciona Wix realmente, porque es un concepto que se plantea con la ciencia postnormal. Pares extendidos es que son miembros de la comunidad que tienen algo que decir sobre el problema, la investigación, etcétera, qué impacto va a tener en ellos, cómo es el problema, y esto es lo que se usa el concepto de pares extendidos, va más allá del mundo académico. Una estrategia de integración es un esquema basado en preguntas como guía del proceso. Entonces, estemos continuamente contestando esas preguntas, pero evidentemente insistimos en que es un proceso recursivo. La contestación que yo le doy a estas preguntas en las primeras o dos o tres reuniones de investigación no van a ser quizás las mismas que le doy después, y hay que continuar haciéndose las preguntas, y viendo cómo van madurando las respuestas, cómo esas respuestas de ser una mirada más individual se van cambiando. En ese sentido, podemos, a partir de estas preguntas, ir juzgando cómo ha ido y está yendo el proceso de integración. Ese es el planteamiento que se hace con este modelo, esta propuesta, que es de Gabriel Bummer y otra gente que trabaja en Australia con centros de investigación transdisciplinario, pone que este esquema basado en preguntas. Según Klein, pues ese acercamiento, ese modelo, ese abordaje, ayuda a los equipos a clarificar si el proceso está conduciendo como investigación transdisciplinaria. Hay unos checkpoints continuos ahí, están evaluando. Y cuáles son las acciones de cada cual está teniendo en ese proceso, y qué impacto están teniendo en los fines que se tienen, que son fundamentalmente integrar perspectivas, ideas, metodologías, etc. Y continuamente estar en entonces un proceso de revisión, que no es parte de una etapa de la investigación transdisciplinaria, es parte de todo el proceso. Eso es algo que hemos dicho en otros momentos, porque es importante destacarlo. No hay un proceso lineal de investigación, como muchas veces se da en las tradicionales. Ah, pues ya pasamos de esta etapa, estamos en otra, y después la que venimos es la próxima. Aquí estamos continuamente yendo de una etapa a otra. Eso es lo que se considera proceso recursivo. El desarrollo de escenarios, que también es un elemento que se utiliza como estrategia de integración, en el que se involucran gente vinculados al problema, a la práctica, a la situación concreta en que se está evaluando, y nos permite plantearnos cómo sería si ocurrieran estos cambios. Es un escenario, y generalmente es importante construir más de un escenario. En función de cómo cada variable podría estar impactando el problema, qué ocurriría si se hace así, si se hace de otra manera o de aquella otra. Es una cuestión que es bien importante trabajar también en el proceso de integración. Y la confiabilidad de los escenarios va a depender en gran medida de que podamos tener un contacto, reducir la abstracción en los escenarios. Los escenarios siempre son procesos abstractos, ¿verdad?, que se construyen, porque no son la realidad, sino una forma en que la podemos ver, una posibilidad de realidad. Pero mientras mejores van a ser, mientras más conexiones tengan con los escenarios que se dan en el mundo real. Por eso es muy importante la percepción de los actores no científicos, o sea, la gente que más cerca está del problema en la construcción de escenarios. La participación de ellas, pues, viene a ser en este caso particular, en esta estrategia, mucho más importante quizás que en las otras, aunque siempre es muy importante. Yo creo que uno de los asuntos más destacados en la investigación transdisciplinaria ha sido lo relacionado a las ciencias ambientales, ¿verdad?, y a los temas ambientales, donde a veces, pues, tenemos el conocimiento científico de cómo atender los asuntos en la parte teórica, pero cuando vamos a los escenarios reales, pues, hay una gran desfase entre eso y el cómo integrar a los actores que no necesariamente son los científicos, que consideramos que son los buenos, ¿verdad?, muchas veces, desde la visión transdisciplinaria dice, no, no, es que a veces hay unas prácticas que se llevan a cabo en esos espacios donde, pues, se dan por unas razones y eso hay que integrarlo porque si no atendemos esas razones, pues, entonces, vamos a estar produciendo un conocimiento que no va a tener lo que se llama, no va a ser socialmente construido, de la mejor forma, socialmente robusto es el tema. Bueno, pero nada, aquí vamos a presentar en esta parte dos ejemplos, este primero lo voy a presentar yo, el otro, la compañera Gloria, que tienen que ver sobre proyectos que son, pues, transdisciplinarios o que integran distintas disciplinas y cómo se dieron esos procesos de integración. En este caso en particular me parece que vamos a ver un ejemplo de cómo no necesariamente hacer un proyecto de investigación, ¿verdad? Aquí se presenta un proyecto de planificación y manejo en lo que es la cuenca de un río principalmente en un ecosistema de la cuenca, el manejo que se da, que incluía disciplinas, agencias, gobiernos y otros intereses, es decir, el campo académico, el campo de las agencias y el gobierno y otros intereses, que esto incluye tanto la comunidad como intereses económicos que estaban cerca de la región. La pregunta principal que motivó la investigación es cómo se desarrolló la comunicación en el avalúo científico del proyecto, el Interior Columbia Basin Ecosystem Management Project, desde sus inicios de 1993 hasta el 1997. Quiero destacar que aunque este es el periodo que se analiza, el proyecto logra pasar a su segunda fase, por decir así, a un proceso de implementación en el 2003, es decir, estuvieron 10 años en este proceso de comunicación. Principalmente habían distintos equipos, uno que pues se encargaba de la integración científica, que tenía estos cuatro componentes, uno de ecología del landscape, otro del área terrestre, otro del área de los recursos acuáticos y otro del área económica y de las ciencias sociales. Habían los que estaban a cargo del área de impacto ambiental, comunicaciones con las distintas tribus o sectores, la administración y la parte del análisis espacial. ¿Qué pasa? Se dan cuenta y comienzan a hacer esta investigación cuando miran que no hay un nivel de integración entre esos distintos grupos de investigación o entre esos distintos actores dentro del proyecto. Y que una o dos personas nada más del proyecto, de las 300 que estaban involucradas, pues tenían claro de cuál era el big picture. O sea, que fue una gente que llevaba casi cuatro años trabajando en un proyecto y solamente uno o dos estaban claros de cuál era el panorama amplio. Y esto pues presenta que había unas gaps, brechas entre distintas disciplinas que pues no necesariamente permitían el mejor entendimiento de los campos de las otras disciplinas. Para llevar a cabo el proceso de investigación inicial que arroja los resultados que vamos a presentar ya mismo, pues llevaron a cabo entrevistas con distintos actores que participaban en ese proceso, entre ellos pues los que hacían las decisiones, tomaban las decisiones en la agencia, los que tomaban las decisiones en el proyecto, el grupo de investigación científica, el grupo de investigación de impacto ambiental, el de comunicaciones, también se revisaron algunos documentos, videos, se analizaron videos y se llevaron a cabo observaciones de los eventos. Y esto para ver cuál era ese nivel de integración que había. Algunos de los testimonios, pues aquí los presento, donde señalan cuáles eran algunos de los problemas que tuvieron, ¿verdad? Las distintas disciplinas pues se veían como distintos continentes, ¿verdad? Este, que estaban separados por unos mares, ¿verdad? Bien amplios y que no permitían, pues que se pudiera llevar a un puerto común, ¿verdad? Esto en términos generales dice alguien de una de las agencias. Aquí pues plantea también, otro de los testimonios, que cuando tuvieron reuniones de los grupos de científicos, se ignoraba lo que decía una de las personas. En este caso, este miembro del grupo científico. Estaba bastante frustrada la persona porque tenía que recurrir a juegos de comunicación como preguntas y a veces pues incluso era ignorado. Y esto a pesar de que era un proyecto de integración de conocimiento. Aquí pues vemos otro de los testimonios que plantean que en el grupo de trabajo lograron desarrollar en este caso un proceso de integración a través del grupo de ecología. Aquí podemos ver cómo dentro de este grupo sí lograron un proceso de integración, pero aquí podemos ver la contraparte que plantea que había algo parecido a una fraternidad entre los científicos. donde algunos científicos pues venían con los datos y había otros que veían a otras áreas, en este caso los científicos sociales, que no eran considerados como científicos reales. Y eso pues fue un problema en los procesos de comunicación. Y eso pues, nada, son algunos de los asuntos destacados en este proceso de investigación que pues pueden verlo en la referencia. Para ellos pues proponen, porque en este caso, aunque presento este ejemplo es como desde la perspectiva de lo que no necesariamente se debe hacer, ellos hacen algún tipo de unas recomendaciones de cómo atenderlo. Ellos proponen que haya un desarrollo, un conocimiento compartido entre los miembros del equipo para que permita ese proceso de integración. Que los equipos definan cuáles son los dominios o los espacios en los que necesitan compartir ese conocimiento para completar sus tareas. Desarrollar un proceso de investigación entre disciplinas que permitan pues la literacia y las técnicas, compartir la literacia y las técnicas entre los distintos grupos del proyecto. Desarrollar un proceso de pensamiento entre disciplinas que permita entonces un proceso de entrenamiento con otros científicos. Que haya un proceso interactivo de actividades que deben ser diseñadas para permitir ese proceso de integración. Pero aquí es importante que va más allá, ese proceso de actividades de integración tiene que ir más allá de las reuniones formales. Es cómo yo veo a esa otra persona dentro del grupo. Es cómo yo me relaciono con esa otra persona y si realmente no la respeto o no respeto su disciplina pues no voy a poder desarrollar este proceso de integración. Tiene que haber ese reconocimiento mutuo. Y tiene que haber un proceso de entrenamiento entre los atributos de cada una de las... de la investigación interdisciplinaria. Y se tiene que atender los asuntos relacionados a las culturas y al poder, las relaciones de cultura y poder que existen entre los grupos de investigación para poder integrar esos conocimientos. Esas son las recomendaciones que ellos desarrollaron a partir de esta investigación. Ahora dejo a Gloria que va entonces con este otro ejemplo. Bueno, como decía Aníbal al inicio, generalmente la investigación transdisciplinaria se ha orientado a dos áreas, a dos grandes áreas. Una que es la conservación ambiental y la otra relacionada a la salud y específicamente, bueno, la salud pública. Por eso el ejemplo que traigo hoy está relacionado con un problema de salud pública. Esta investigación pues se llevó a cabo en respuesta a un brote de antivirus que se presentó en el suroeste de Estados Unidos en 1993. Esto pues, este estudio es un... esta investigación es un estudio de caso. Este brote causó la muerte de varias personas jóvenes saludables por una afección pulmonar. Para dar como un trasfondo rápido de lo que es la enfermedad, pues este virus se transmite por la excreta y la orina de un ratón, que se llama el ratón del venado y estas partículas se van al aire en aerosol y pues ese polvo contaminado puede llegar a los pulmones causando una afección grave. El riesgo de esta enfermedad aumenta pues con las lluvias. ¿Y por qué hago ese trasfondo? Para ver cómo se... cómo las personas que conformaron el equipo de investigación. Primero, el equipo de investigadores estaba conformado por médicos, educadores en salud pública, epidemiólogos, patólogos y laboratoristas. Dentro de los consultores que se tuvieron en cuenta en la investigación están los biólogos, los especialistas en mamíferos, climatólogos y patólogos forenses. Y las personas de la comunidad que se integraron en esta investigación pues fueron los granjeros y los líderes comunitarios. El proceso, el proceso que se llevó a cabo en esta investigación pues primero fue la conformación del equipo transdisciplinario que básicamente ocurrió de forma fortuita o repentina pues debido a la crisis que se presentó en el momento. Luego vienen los dilemas desorientadores que en este caso los investigadores formularon una hipótesis para conocer las posibles soluciones del problema. Después de intercambiar los conocimientos de las diferentes disciplinas llegaron pues a la comprensión conceptual nueva e integrada. Y finalmente pues después de intercambiar estos conocimientos se construyó una teoría del aprendizaje transformador. Esta teoría del aprendizaje transformador o investigación transformativa como lo llaman en el artículo es impulsada por ideas que tienen el potencial de cambiar la comprensión de un importante concepto científico o de ingeniería existente. Es decir, cambiar los conceptos que ya se habían adquirido para crear un nuevo paradigma. Para hablar con más detalles de lo que fue el proceso de investigación los investigadores inicialmente fueron haciendo observaciones sobre la marcha. A medida que la crisis evolucionó se vieron impulsados a compartir las perspectivas de todos los integrantes de la investigación transdisciplinaria para comprender aspectos del problema que estaban relacionados entre sí. Pero pues no eran inicialmente evidentes desde cada una de las perspectivas de los investigadores. Esto requirió de dos características bien importantes que ya el doctor Gualdemiro ha mencionado y es escuchar y reflexionar. Es bien, bien importante en este tipo de investigación y también navegar a través de diferencias de vocabulario. Estas diferencias de vocabulario constituyen un gran reto en este tipo de investigación porque como hay diferentes disciplinas hay conceptos que no todos conocen. Los factores de éxito de esta investigación, los factores que reseñan los investigadores, está primero que haya una motivación. En este caso, como el equipo se conformó pues de forma fortuita, fue debido a la crisis que tuvo una importancia social. Después, ya en la marcha, hubo otros factores como la estimulación y la creatividad intelectual que se genera por el colectivo, por el trabajo en equipo. La colaboración entre disciplinas y organizaciones. En el caso de esta investigación, pues las organizaciones estuvieron caracterizadas por laboratorios, estuvieron algunos hospitales, oficinas de profesionales, etc. Luego viene el compromiso compartido, el tiempo que se dedica a la investigación y el conocimiento o experiencia en cada disciplina. También es un factor de éxito importante. Entre los hallazgos que encontraron los investigadores, está el que el equipo pues se adaptó a las condiciones y al contexto y al problema. Es decir, el equipo de investigación fue evolucionando a medida que fue evolucionando toda la investigación. También dicen que fue un proceso ambiguo, ya que al principio no estaban seguros de que los objetivos fueran compartidos por todo el grupo. Entonces, los integrantes no tenían como una manera clara de cómo iban a aportar desde cada una de las disciplinas. Finalmente, pues los investigadores redefinieron sus conceptos, los datos, los métodos y las herramientas con referencia al nuevo contexto. Los retos que encontraron los investigadores fue, primero, tolerancia al riesgo. Es decir, tener en cuenta que no siempre la investigación va hacia adelante, que a veces hay que retroceder, reflexionar en lo que se tiene y volver a tomar pues impulso para seguir adelante con las cosas más claras. También ellos encontraron que hubo desacuerdos entre los investigadores sobre la relevancia de los datos, pues cada quien quiere a veces superponer su conocimiento frente a los demás. Y otro reto es comprender que el surgimiento de las conceptualizaciones compartidas toman tiempo. Esto básicamente es un proceso de desaprender y volver a aprender. Las conclusiones de los investigadores es, primero, que las soluciones emergen y evolucionan como resultado de interacciones y disciplinas. También que las redes disciplinarias y científicas fueron cruciales para transferir ideas, conocimientos, datos y muestras. Ellos se enfocaron en la resolución de problemas mediante una lista. Ellos hicieron como una lista de diagnósticos diferenciales para saber dónde estaban los posibles causas de la enfermedad, pero pues también recomiendan para otro tipo de investigación que se hagan cuadros sinópticos o diagramas para facilitar pues el enfoque, un mejor enfoque del problema. La comprensión profunda, cohesiva, colectiva y los conceptos compartidos permiten un aprendizaje transformador. Aquí vuelven y hacen énfasis en las etapas de lo primero que es el dilema desorientador, luego la reflexión crítica y por último el discurso reflexivo. Finalmente, los investigadores recomiendan desarrollar una guía con los factores que han demostrado ser importantes para este tipo de investigación. Preguntan cómo desarrollar una visión compartida. Aunque en este tipo de investigación no hay nada escrito, no es homogéneo, todo se va creando y se va adaptando a medida que se van encontrando pues diferentes obstáculos, pues sí hay la perspectiva de que se vaya construyendo un tipo de guía que facilite a los investigadores y adentrarse por este tipo de investigación. Ahora los dejo con el doctor Gualdemiro que vamos a continuar con los ejercicios. Para quienes vinieran por primera vez en uno de estos talleres, el concepto grupo consultivo viene a ser muy importante aquí. Es una diferencia significativa con lo que son personas que solo proveen información en un momento dado, que llenan un cuestionario, que van a un grupo focal, eso es lo que se llama, a falta de un mejor término, informante, que proveen información. El grupo consultivo nos hace replantearnos las preguntas y proponer nuevas preguntas, nuevos enfoques, nuevas miradas. No están para contestar nuestras preguntas, están para ayudarnos a formular nuevas preguntas, a reconceptuar el concepto que tenemos del trabajo, al problema, lo podemos redefinir a partir de esas conversaciones. Y participan de los procesos en más de una ocasión. Eso es lo que se llama un grupo consultivo. Cuando tenemos meramente grupos informantes, no estamos moviéndonos a la investigación transdisciplinaria. En la investigación tradicional, damos un cuestionario, hacemos un grupo focal, y eso es investigación, lo más posible, interdisciplinaria. Pero la transdisciplinaria implica un movimiento más allá de eso, y que ese proceso de replantearnos las preguntas, porque yo tengo preguntas de alguna manera desde donde estoy, que a veces es muy lejos del problema. Cuando las personas están más cerca del problema, nos pueden ayudar a hacer mejores preguntas. Y ese es el propósito, y eso es lo que quiere hacer la investigación transdisciplinaria. Muchas gracias por haber venido. Esperamos que estén con nosotros en la segunda parte de este taller, el 18 de mayo, aquí mismo, vamos a continuar con el trabajo sobre los ejercicios de integración, vamos a dar más estrategias y explicarlas con más detenimiento, vamos a estar de lleno directo en las estrategias y los ejercicios. Yo creo que es lo que más quizás nos hace falta, ya vimos toda la parte teórica, la van a tener disponible también en la página del CEA, si hay algún señalamiento, algún planteamiento. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.